La impresión de... Pero tengo que pensar que cuando esté hecho, esté hecho. A ver, que está hecho, ya ha pasado, pues. ¡Anda, capullo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo ibas a ver! ¡Ja, ja, ja! Yo estoy como... Yo me voy a ir más a subir y vamos a ver. No sabe ni que pinche a ti, ¿sabes? No sabe ni que está menos equivocado. Pero lo que da más impresión, para mí al menos, fue en subir. ¿Y con esto es esto? Yo lo hago más adelante, pero vamos a empezar un poco. Para que no me vaya a durar un poco de bien. A ver, nada. Lo que no es que mover también, a ver. Que no se te cae en caquita. Que no se te cae en caquita. Este es otro. Este es otro. Dejado. Es otro. La gente tenía y así. Que no se te cae en caquita. Toc, pero también en un momento en tu casa. ¿Toc, tal, alto? No. ¿Te cae en caquita? No me acuerdo de esa más. Tenía otro largo del amor. No, creo. La gente va a caer lo del터. ¡A ver qué?! ¡A ver qué?! ¡Amén y, eso ya va! ¡A ver cómo lo hice! ¡Más! ¡A ver qué?! ¡Más! ¡Más! Ya está hecho Ya lo has hecho No, no te vayas Take it out ¿No? ¡Tacado! ¡Suega cagado, que una semana después! ¡Increíble! ¡No lo hagas no, no lo hagas! ¡Hajaja! ¡No lo hagas! ¡Pues no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Oh, ya! ¡Tiras el mismo mismo mismo, ¡no lo hagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!